En primer lugar una gran satisfacción, este equipo de la universidad que es conducido por Pablo Güeves verdaderamente año tras año nos viene honrando con su presencia estando en cada uno de los acontecimientos que nosotros venimos realizando y de los cuales ellos realizan verdaderamente que es una tarea formidable porque nos ayudan a ver Malvinas por ahí desde otra perspectiva, desde otra óptica que es en la política internacional entre todas nuestras obligaciones y nuestros derechos que verdaderamente nos ayudan a abrir la cabeza y como te decía anteriormente es un verdadero orgullo que estén en nuestra casa. Aparece una nueva Cámara de Dirigentes Joven a nivel político tomando un poco la pregunta tuya donde hemos comenzado a observar y a ver en los distintos municipios y lugares donde hay una nueva impronta con relación al tema Malvinas y verdaderamente con los jóvenes, con los adolescentes que nuestra función ya en esta etapa de la vida donde nosotros también vemos de otra óptica el tema Malvinas que Malvinas no es el tema únicamente de la guerra tiene que ir más allá y dejar una enseñanza de este tiempo para los tiempos venideros que es la paz, la confraternidad, el diálogo por eso nosotros estamos tan contentos con la visita de este equipo de Pablo donde nos hacen ver el contexto internacional y también dar ese mensaje a los niños y a los adolescentes que la guerra no es el camino correcto lo correcto es a través de tratar de dejar un mensaje de paz y de amor para los tiempos que vienen. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!